Acá dice que te pegaron y te obligaron a tener relaciones Sí Bueno Te voy a revisar a ver si es así Vine con mi hermana ¿Puedo entrar? No hace falta, esto es de rutina Vamos a hacerlo rapidito A ver, mustrame Un momento, paren ¿Por qué dudás de lo que declaró? ¿Cómo? Vamos a ver si es así Y claro que podés entrar con tu hermana Con tu amiga O con quien hayas decidido Que te acompañe Y será rutina para vos lamentablemente Pero para ella No es así Respetale su vergüenza Su intimidad Vamos otra vez ¿Acá? Sí ¿Duele? Sí Sí Flor de golpiza Bueno, voy a buscar a otro colega Necesito Otra opinión Anda de vistiéndote Vamos a ver si hay signos claros de relaciones no consentidas Digo, si Si se nota que fueron por la fuerza ¿Me va a revisar un hombre? Un médico Los médicos revisamos pacientes Hombres o mujeres No te preocupes No, no No, no Así no, no No, no Vos sos médica Pero antes Sos persona Esta chica tiene derecho a la confidencialidad Vos podés negarte a que te revise alguien que no querés ¿Estamos? Bueno, otra vez ¿Puede entrar mi hermana? Claro Ahora la llamamos Yo sé que tenés vergüenza Pero confía en mí Yo te reviso en un minuto nomás Tengo que informar cómo son las lesiones Anda desvirtiéndote Mientras yo busco a tu hermana Gracias Por creerme Bien Bien Ahí estamos Mucho mejor Tenés derecho A que cuiden de tu intimidad A pedir una médica si te sentís más cómoda A que te acompañe alguien de tu confianza La justicia está de tu lado Usala Si tenés dudas Y necesitas informarte Llama al 0800-666-8537 Al 0800-666-851-8792 Al 0800-667-863-867-851 Al 0800-667-852 Al 0800-667-853 Al 0800-667-явite